Hola que tal gente, como estan? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo 20 curiosidades de la pelicula peruana Huñay Pacha. Una pelicula que acabo de ver en Netflix y que me ha dejado muy apenado y en mucho en que pensar. Y por supuesto, te la recomiendo mucho, espero que la puedas ver. Y sin mas, comencemos. Número 1. Es la primera pelicula peruana filmada completamente en Aymara. Número 2. La pelicula tiene escenas fijas y sin movimiento. Las tomas en su totalidad son lentas y no son rápidas como nos hemos ido acostumbrando a ver en las peliculas. Número 3. Huñay Pacha nos hace ver que los problemas que tenemos nosotros los jóvenes son tan insignificantes con los problemas que tienen los ancianos de la cinta. Y nos hace valorar a nuestros padres y especialmente a nuestros abuelos. Número 4. El director de Huñay Pacha es de Puno y se llama Oscar Catacora. Número 5. Los protagonistas de esta cinta, Vicente Catacora y Rosa Nina, no son actores profesionales. Pero estuvieron ensayando, ya que la pelicula no tiene demasiados cortes como suelen tener la mayoría de peliculas. Número 6. El abuelito Wilka es nada menos que abuelito en la vida real del director de esta cinta. Número 7. Para grabar, Oscar Catacora, el director, les dijo a los abuelitos que van a jugar. Número 8. Muchos críticos y el público en general resaltan que todos somos Antuco. El hijo que se va de la casa y deja a sus padres y que en muchas de las ocasiones los tienen olvidados. Número 9. Huñay Pacha significa eternidad. Número 10. Fue grabada en Puno, en la provincia de Carabaya, distrito de Makusani. Número 11. El nombre del hijo de los ancianos es Antuco, que significa estrella que ya no brilla. Número 12. La película se estrenó el 4 de agosto del 2017. Número 13. Huñay Pacha entró a la plataforma de Netflix el 9 de noviembre del 2021. Número 14. El director cuenta que quiso trabajar con actores de Lima, pero después su equipo y él lo pensaron bien y optaron por buscar actores de la zona y que hablaran perfectamente el idioma aymara. Número 15. La búsqueda de los actores en el caso de la abuelita fue gracias a la recomendación de un amigo del director y ella, gustosa, aceptó participar. Y la búsqueda del abuelo se tardó demasiado porque no encontraban al protagonista para este personaje. Y fue en esto que el director quiso poner a su abuelo para el rol protagónico, pero el productor no quería que la familia esté involucrada. Aún así, la necesidad hizo que al final aceptara y la química que existió en estos dos protagonistas fue natural. Número 16. Esta película no tiene banda sonora, pero aún así la película no dejó de ser buena y de tocarte el corazón. Número 17. Los nombres de los abuelitos significa lo siguiente. Paxi significa luna y Wilka, sol. Número 18. El director Oscar Catacora es fanático del cine asiático. Número 19. Los protagonistas nunca se dieron un beso, ni se abrazaron, ni se dicen un te quiero o un te amo, pero no fue necesario. El amor de estos abuelitos va más allá de un contacto físico. Hacen todo juntos y cuidan el uno del otro y se apoyan entre sí. Esto es una clara muestra de que el amor no es solo el hecho de estar con alguien, sino más bien de estar en paz con aquella persona, a pesar de estar en el fin del mundo. Número 20. Se cuenta que cuando se estrenó la película en los cines, en muchas de las salas, el público se quedó conmovido con el final de la película y nadie se movía de sus asientos, esperando, querer ver más y preguntándose qué pasará o qué pasaría con la abuelita y qué a dónde se estuviera dirigiendo. El final abierto dejó mucho que pensar al público. Y nada, pues espero que les haya gustado estas curiosidades de la película Buña y Pacha. Y si tienes Netflix, pues... Y bueno, y si aún no has visto esta película, pues te recomiendo verla porque es muy buena. Y más aún si tienes Netflix. Así que aprovecha y dale un vistazo y apoyemos al cine peruano, especialmente al cine regional. Y bueno, con ustedes estuvo Anthony J. Serna y conmigo será hasta una próxima transmisión. Cuídense mucho. Bye, bye.